Y ya, me quedo en mi casa, Ciudad Juárez, trabajo en la aduana y voilà, ya está resuelta mi vida. Pero esa inquietud de toda la vida de tener que me gusta el espectáculo, me gusta estar ante las cámaras y detrás de las cámaras, era el momento. Entonces me decidí por esta carrera y no me arrepiento, pero un tiempo sí me arrepiento. Me dieron varias oportunidades, hablaban con mí los maestros del CEA, el director Eugenio Cobo, y me decía David, ¿no estás a gusto? Adelante. Dice, ¿te crees muy chingón? No, no me creo muy chingón, soy muy chingón. Entonces creo que no tienes nada que hacer aquí. Dame tu gafete y retírate y vete a trabajar porque eres muy chingón, ¿no? No, Rosa de Guadalupe, no, y Unitarios, no, porque pues como que te baja de nivel, te baja. ¿Qué estás haciendo? Bueno, si estás de protagonista en protagonista, uno tras otro, te lo entiendo. Pero, brother, si no estás haciendo nada en la vida y estás rascándote los huevos en la casa, no mames que no vas a agarrar Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, la admiración. O sea, creo que esa es la base del matrimonio, nuestro matrimonio, la admiración. Obviamente, pues mi esposa es mi adoración. Puta, o sea, estamos más enamorados que nunca. ¿Qué tal? Bueno, pues iniciamos un capítulo más, un episodio más aquí de Famoso Sin Censura. Y el día de hoy, ahora sí que me encuentro engalanado con la presencia de un paisano originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que vamos a hablar con este actor y compartir experiencias y todo lo que ha sido su trayecto desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México y cada uno de esos proyectos, novelas y programas en los cuales ha estado. Así que le doy la más cordial. Bienvenida a David Anguiano. David, te doy la más cordial. Encantado de estar aquí en Famoso Sin Censura. Oye, qué bonita presentación. Gracias. Gracias. Tenías que ser de Juárez. Claro, totalmente. Fíjate cómo pasa que nos distinguimos muy bien los que somos de Juárez, ¿no? Por la She. Por la She, por el acento. Hay algo, hay algo en el acento. Más que norteño, hay algo que sí siento que nos ubicamos y nos identificamos. Y a pesar de que yo llevo tanto tiempo acá en la Ciudad de México, no pierdo esas raíces, no pierdo esa esencia y no pierdo ese distinguir a las personas de Juárez. Oye, David, bueno, naces en Ciudad Juárez, decides emprender después de estudiar en Ciudad Juárez, decides venirte a la Ciudad de México. ¿Qué tan complicado ha sido el trayecto desde mudarte de una ciudad y llegar a otra ciudad donde a lo mejor no tenías conocido, no tenías amigos y decides ahora sí que aventarte? Emprender. Fíjate que es algo muy curioso porque justo yo entré a estudiar al CEA, a la Escuela de Televisa de Actuación. Pero los requisitos que te piden ahí es tener la prepa terminada y tener más de 18 años. Cuando yo terminé mi preparatoria y cumplí 18 años, hice el casting para ingresar al CEA. Me aceptan, pero por X o Y que no llegué a acuerdos con mi mamá para apoyarme económicamente. Yo estaba como que en un proceso de mi vida muy difícil, como que estaba muy desubicado. Ya saben, todos los que tuvimos diez y tantos, veintes, pues andábamos en la rumba, ¿no? En la fiesta. O sea, entonces decidimos entre mi mamá y yo de que esperar un poco a tal vez que pase el tiempo, decidir en realidad qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y fue cuando me fui a Estados Unidos, a Boston, un año como para aprender inglés, trabajar, aprender de la vida, ser un poco más independiente. Y posteriormente, a los 21 años, vuelvo a hacer el casting del CEA, me vuelven a aceptar. Entonces digo, pues es una señal, ¿no? Por algo me aceptaron dos veces, porque hoy en día no sé cómo está el sistema porque ya pasaron muchos años, pero en aquel entonces hacían casting alrededor de 10 mil personas de toda la República y de todo el mundo. De esos 10 mil, 15 mil, aceptaban solamente 50 por año. Entonces era como un rango muy corto de la aceptación de personas. Entonces era aprovechar esa oportunidad. Si la vida me había dicho que ya tenía dos veces aceptación en el CEA, lo tenía que aprovechar. Yo creo que lo más complicado de mudarme de ciudad es que yo sí acepto que tenía el famoso mamitis. O sea, yo separarme de mi mamá era como, ¿cómo? ¿Cómo me voy a separar de mi mamá? Y más porque veníamos de una situación muy difícil que fue la pérdida de mi papá en el 2005, que pues a mí me agarró súper chavito, ¿no? A los 16, 17 años y me quedé como cabeza de familia, bueno, hombre de familia, o sea, el que cuidaba a mis hermanas y a mi madre. Entonces dejarlas e irme a otra ciudad a 1,500 kilómetros de distancia, pues claro que fue el gran paso que tuve que dar, pero por verlo por mí, porque dije, si me quedo en Juárez, pues voy a ver por ellas, pero ¿cuándo voy a ver por mí, no? Claro que fue la decisión más difícil en ese momento, porque era o seguir mis sueños, o quedarme aquí en casa cuidando de mis hermanas y de mi mamá, cuando no me correspondía en realidad, ¿verdad? Entonces ese cambio fue el más duro, pero lo que me motivó, lo que me impulsó a hacerlo, fue perseguir mis sueños solamente, perseguirlos y hacerle caso a mi intuición. Porque, bien curioso, o sea, para decidir qué es lo que quería hacer de mi vida, yo tenía tres opciones en la vida. La primera era piloto aviador, porque mi papá siempre deseó ser piloto aviador y no lo logró por falta de estudios, pero trabajó muchos años en el aeropuerto y en algunas aerolíneas, Aeroméxico y así. Después dije, bueno, él trabajó en la aduana de Ciudad Juárez, entonces dije, claro, voy a seguir sus pasos. Estudié una carrera relacionada con relaciones internacionales, comercio internacional, y ya me quedo en mi casa, Ciudad Juárez, trabajo en la aduana, ¡voilá! Ya está resuelta mi vida. Pero esa inquietud de toda la vida, de tener que me gusta el espectáculo, me gusta estar ante las cámaras y detrás de las cámaras, me encanta el entretenimiento, me encanta crear, era el momento, entonces me decidí por esta carrera y no me arrepiento, pero un tiempo sí me arrepentí. Ahorita que comentas acerca, ¿vienes a la Ciudad de México, todo fue miel sobre hojuelas o fue complicado? Bueno, al principio todo fue padrísimo, llegando al CEA, conociendo a todos mis compañeros, en Televisa San Ángel, empezando a conocer los actores de esa época, bueno, de esa época te hablo en el 2010, que los que eran más famosos de las telenovelas, entonces verlos en los pasillos, comer en el mismo comedor que ellos, empezar a tener amistad con algunos por amigos en común, todo fue increíble. Por supuesto que no tenía tiempo para trabajar, entonces desde casa mi madre me apoyaba económicamente, pues con la renta del departamento, con comidas, etcétera, todo era perfecto hasta el año que duré yo en el Centro de Educación Artística, que no lo pude concluir, y es cuando vino el tormento, el tormento de toda mi estadía de los primeros años aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué fue que no pudiste concluirlo? Mira, yo pues como muchos me entenderán, como que no agarramos la onda, ¿no?, que le llamamos, no agarramos la onda, no maduramos, sentimos que todavía estamos chiquitos, que la vida es eterna, que más adelante voy a madurar, que más adelante voy a hacer las cosas bien, sentimos que el tiempo no, o sea, va a pasar y vamos a evolucionar. Pero yo en ese entonces, yo no se le atribuyé a nada ni le he hecho la culpa a nadie, simplemente que yo agarré una posición distinta cuando falleció mi papá, empecé a agarrar más responsable, me descarrilé, como le llaman, ¿no? Pues me encantaba la fiesta, me encantaba echar el traguito por ahí, irme por ahí, andar de loco, ¿no? Y llegando a la Ciudad de México no fue la excepción. Yo llegué como al maravilloso mundo del CEA, entonces solo me gustaba la fiesta, solo me gustaba hacerme el chistosito en el salón, en las clases, faltar, llegar tarde, no importarme lo que me inculcaban los maestros, yo me sentía más que ellos, yo decía, esto no me sirve, ¿de qué? No voy a aprender nada. O sea, con esa actitud negativa que yo no veía venir qué es lo que iba a suceder, yo dije, bueno, pues si me quieren correr, que me corran y fue horrible, ¿no? Me dieron varias oportunidades, hablaban con mí los maestros del CEA, el director Eugenio Cobo y me decía, David, ¿no estás a gusto? Adelante. Y yo, pues no estoy a gusto. Dice, ¿te crees muy chingón? No, no me creo muy chingón, soy muy chingón. Con esa actitud, o sea, es que caes mal, que dices, ¿qué le pasa a este, no? Digo, soy, me dice, ok, entonces creo que no tienes nada que hacer aquí. Este, dame tu gafete, retírate y vete a trabajar, porque pues eres muy chingón, ¿no? Adelante. Y yo, pues sí, me paré y me fui. Muy chingón yo. Y ahí voy, a la guerra de la vida, a tocar las puertas y a darme el chingadazo que me tenía que dar. ¿Qué fue? Pues no conseguir trabajo inmediatamente. Y ahí es donde vino el tormento, donde empiezo a cuestionarme, ¿qué hice? ¿Por qué no aproveché la oportunidad? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero de la vida? O sea, intenté regresar al CEA y habló conmigo el director y me dijo, mira David, puedes hacer el casting una y mil veces y los sinodales te pueden aceptar, porque eres bueno, porque traes, porque sí eres, sí eres parte de. Pero yo ya no te quiero aquí, porque esas actitudes no van en mi escuela y no vas a cambiar. Más adelante cuando madures, en unos años vemos, pero ahorita no te voy a aceptar en los próximos años. Entonces ni lo intentes. Uy, eso dolió. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces fue cuando empecé a vagar por la vida. A vagar le llamo porque no hacía ni una cosa ni otra. Empecé como a hacer otro tipo de trabajos porque tocaba puertas en las producciones como nadie me conocía, no tenía experiencia, era un niño, no me daban la oportunidad. Y si me dan oportunidad, me dan oportunidades tan pequeñas que yo las hacía menos. Decía, ¿eso qué? Eso no me va a ayudar en nada. Personajes pequeños de un capítulo, de dos. Bueno, yo no lo que dije, no vine a la Ciudad de México para buscar eso, para lograr eso. Y poco a poco, el paso de los años, los golpes de la vida, de seguir en la fiesta, de seguir en el desmadre, de seguir de lugar en lugar, pues como que poco a poco me fui ubicando y poco a poco me fui aceptando a mí mismo y fui aceptando la realidad y el error que había cometido. ¿Cuál fue la primera oportunidad que se presenta que te dices? Ok, creo que esto ha sido lo que la primera oportunidad que te marcó, podríamos decir. La primera oportunidad que tuve a nivel nacional de un trabajo como actor fue en la famosa Rosa de Guadalupe. Me dieron un personaje padrísimo, un personaje que lo disfruté tanto. Recuerdo bien el título, se llama Amor Ilegal. Y casualmente lo hice junto con uno que hasta el día de hoy es de mis mejores amigos, que se llama Juan Pablo Gil, que es un actor también. A él lo conocí en el CEA, estábamos en el mismo grupo, hacíamos las mismas tonterías, el mismo desmadre. Nos fuimos del CEA al mismo tiempo, casi que todo iguales, éramos roomies de que vivíamos juntos. Y casualmente nos dan el mismo capítulo de la Rosa de Guadalupe, él como protagonista y yo como antagonista. Y a partir de ahí yo creo que ese fue un, no le puedo amar parte de aguas, pero el punto de inicio de mi carrera como actor, responsable. Claro que no te digo que a partir de ese capítulo de la Rosa de Guadalupe ya todo fue maravilloso, no. Tuve ese y lo tuve otra vez hacia abajo, no conseguía nada y lo me daban otro capítulo de la Rosa de Guadalupe. Después de ahí brinqué, como dice el dicho, que era un poco más reciente. Y así me fui haciendo programas unitarios un tiempo. De alguna manera, bueno, obtienes este personaje. Esta pregunta se le echo a varios porque muchos actores y sobre todo las personas que ya tienen una amplia trayectoria hacen mucho de estos programas unitarios, hacen mucho de menos estos programas unitarios. ¿Tú cómo los ves? Sí, y lo he escuchado de varios compañeros. En mi experiencia, lo que te puedo decir o mi opinión sobre estos programas unitarios, yo no los hago menos, al contrario, los hago más y te voy a explicar por qué. Seguramente lo sabes y muchos lo han de saber. Para mí, para mí, lo que creo que más tiene rating en Televisa hoy en día es la Rosa de Guadalupe y luego, como dice el dicho. Así lo veo yo y respeto mucho a la Rosa de Guadalupe. Le tengo un gran cariño porque fue la que me abrió las puertas al principio, fue la que me dio chamba y me dio por muchos años que hasta la fecha me sigue dando. O sea, después de 14 años me sigue dando trabajo y yo lo aprecio tanto y lo disfruto. Si yo hago una telenovela, hago una serie, estamos hablando de un personaje o estelar o medio, me ven menos que si me ven en la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe la ven, para mí, yo creo que todas las clases sociales. O sea, desde la baja, media, alta. La alta, siento que la ven como por... en burla, porque sabíamos cómo sacaban todos estos memes de las palabras que utilizaban, los términos que hacían, de que está del uno. Ay, o sea, que daba risa y daba, órale, así no hablamos, pero está entretenidísimo. La clase media, algunos como que se identifican y también lo agarran como de morbo. Y siento que la clase, tal vez un poco más baja, sí se identifican totalmente porque muchas veces, bueno, la mayoría de las historias son como aspiracionales o problemas reales que le sucede a la gente hoy en día. Entonces, para mí la Rosa de Guadalupe no lo hago menos. Y si hablamos, por ejemplo, económicamente, pues dependiendo cómo vas avanzando en tus capítulos, cómo te vas haciendo tal vez de experiencia, si le podemos llamar también un poquito fama, trayectoria, es como empiezas tal vez a tener un poco más de ingreso haciendo este tipo de unitarios. Entonces, también me ha pasado que algunos compañeros actores dicen no, Rosa de Guadalupe no, hay unitarios no, porque pues como que te baja de nivel... ¿Qué estás haciendo? Bueno, si estás de protagonista en protagonista, uno tras otro, te lo entiendo. Pero, brother, si no estás haciendo nada en la vida y estás rascándote los huevos en la casa, no mames que no vas a agarrar un Rosa de Guadalupe, ¿no? Y luego, aparte, independientemente de eso, creo que... Bueno, ahorita lo comentabas, tiene mucho rating y también no únicamente en México. O sea, es una proyección... Totalmente. Fíjate, una proyección internacional. Tanto que la AMDI, para los que no conozcan la AMDI, la Asociación Nacional de Intérpretes es el sindicato que se encarga de cobrar tus regalías cuando se repite algún proyecto tuyo en otro país, o bien también aquí en la Ciudad de México, porque uno no puede estar monitorando todos los canales todo el día, ni la televisión internacional ni la nacional. Entonces, la AMDI se encarga de cobrar esas regalías. Y yo te puedo decir que hoy en día casi que puedo percibir de un ingreso fijo mensual gracias a la AMDI y gracias a la Rosa de Guadalupe. A ver, una duda. Ahorita que estás hablando de lo que vienen siendo las regalías. Sí. A mí me habían comentado, yo no sé cómo se manejan las regalías, pero por ponerte un ejemplo, creo que si grabaste un capítulo, no sé, a lo mejor El Chavo del Ocho o en aquellos años, la comisión se te paga de acuerdo a tu sueldo de aquella época. ¿Eso es cierto o cómo se manejan las regalías? Uy, eso también es un tema que lo he estado platicando con mi esposa, que ella también, Naydel y Navarrete, te amo, mi amor, que ella hizo novelas desde el 2000, toda esta barra de novelas de niños, de Televisa Niños. Justo es el tema, lo que me acabas de preguntar, es algo que todavía no terminamos de concretar. ¿Pero es cierto o no saben? Es lo que no sabemos. Pero hasta ella se saca de onda porque dice, yo ya no recibo regalías de esas novelas. Me dice, tú sigues recibiendo regalías de la Rosa de Guadalupe que hiciste hace 10 años. Entonces es algo tan loco, tan confuso, porque en realidad uno como le puede llamar, irresponsable, que no se mete de lleno a tu sindicato a preguntar, a leer bien cada una de las letras, cómo es el porcentaje, cada cuándo va reduciendo el porcentaje. Como no lo hacemos y nomás nos gusta decir, ah, quiero recibir, está fácil. Pero cuando llegan las dudas, dices, pero ¿cómo? ¿Por qué no me pagaron? Si se repitió. Ahí es cuando entra la irresponsabilidad de cada uno como artista de por qué no lees bien y no te informas cómo son las regalías. Pero es muy curioso porque de la Rosa de Guadalupe, yo de 40 capítulos que he hecho, 40 unitarios de la Rosa de Guadalupe por poner un número, yo sigo recibiendo de cada uno una mensualidad. No fija, siempre varía, pero yo cuando llamo a la Andy para preguntar, oye, ¿tengo algo de regalías? Siempre me dicen, no, pues tienes tanto, tienes tanto. Siempre hay algo, es muy raro que me digan cero. Entonces, es por eso, te digo todo esto, porque sí la Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho también, que le agradezco muchísimo también a esa producción, me ha dado más que en el momento la proyección, me ha dado ingresos, me ha dado experiencia y, bueno, me ha dado lo que he trabajado más ahí que en otras producciones. Es importante, es importante. Y sí, Tío, tenía esa duda referente a lo de las regalías porque sí me sonaba un poquito. Y al fin y al cabo, como dices, tu trabajo, pues, bueno, te va abriendo las oportunidades para poder realizar otro tipo de trabajos. Te llamó también la atención lo que es la conducción. Sí. Infomerciales también vi que has estado haciendo. Sí, infomerciales. Fíjate que la vida, yo siempre he dicho, Johnny, la vida te indica dónde tienes que ir. Por supuesto que mi sueño, mi vocación, mi pasión es la actuación. Yo llegué a la Ciudad de México para ser actor. Como muchos, como miles, miles, que llegamos a la Ciudad de México a eso, no soy el único, somos miles. Me atrevo a decir miles porque somos muchos. Para ser actores, para trabajar en películas, en series, en telenovelas, en todo esto. Pero creo que la vida te tiene listo algo para ti. Tú puedes decirle algo a la vida, no, yo quiero ser esto, pero la vida o Dios en quien quieran creer te va a decir, no, tú vas para acá. Y como que tienes que ir con la corriente, no contra la corriente. Y eso lo acabo de aprender hace poco porque yo siempre iba contra la corriente. A mí siempre me gustaría ir en contra de todos. Con la madurez, ahora que soy padre, he aprendido a fluir, pero la vida me ha brillado mucho a conducir y creo que se me da. Creo que me siento más yo, creo que me siento más, como dicen, como pez en el agua. Creo que fluyo más, creo que brillo más. Y lo he comparado, por ejemplo, si comparamos cuántos actores hay, cuántos conductores hay, pues sí, actores hay, bueno, millones, ¿no? También hay actores que conducen, conductores natos creo que hay un poco menos. Entonces, es donde brilles más. Yo, por ejemplo, si hago una telenovela, veo mis escenas y digo, mmm, ok, ay, ¿por qué le hice así ahí? Híjole, aquí, ¿por qué no bajé más la mirada? Ay, mi tono no me gustó. Me critico mucho y me siento inseguro actuando. Actuando. Si me veo conduciendo, digo, a huevo, güey, eso estuvo bien chingo, qué bueno que lo dije. O sea, es, me siento más orgulloso de mí viéndome conducir que actuar. Pero bueno, también en la actuación, si ves una escena al final, también tiene que ver mucho la edición o el tiro de cámara o... Sí, claro, hay muchos factores de la edición, dirección, todo, pero sí, si lo hablamos en un, en un, este, parámetro así regular, sí, como que la conducción es la que más me llena y la vida me ha orillado a conducir más. Orillado creo que es una palabra fea. Me ha como impulsado la vida a conducir más y yo creo que voy a seguir más por ese camino porque la actuación nunca la voy a dejar, pero sí sabemos que todos los actores que nos estén viendo, que es una carrera muy difícil. David, cuando ahorita comentabas que, bueno, ya eres papá, pero cambia tu mentalidad al momento de ser padre en este sentido. Por decir, si te ofrecen un personaje que a lo mejor consideras que eso sería un mal ejemplo para tus hijos, ¿lo tomas en consideración o no tienes como problema por hacer cualquier tipo de personaje? Mira, hoy en día creo que no podría saber qué tipo de personaje no podría ser porque mis niños todavía están muy chiquitos. Tengo una, Pablo, mi hijo que tiene siete, Isabela que tiene seis y mi hijo Leo que tiene un añito, ¿no? Creo que hoy en día no podría saber hasta dónde podría llegar, pero por ejemplo, tengo el ejemplo de Mauricio Ockman que lo escuché por ahí que no sé si fue cierto porque trabajé con él en el Chema, en la serie del Chema, un personaje padrísimo, éramos matones, imagínate. Por ejemplo, justo, qué buen ejemplo, yo escuché por ahí que Mauricio Ockman ya no quería seguir porque era como muy bélico todo esto, hablar de narcotraficantes y que había escenas donde mataba y cosas así y por su hija, pues por sus hijas, puede decir, se le hacía como no un buen ejemplo ni para sus hijas ni para la cumulación. Lo que él comentó referente a ese tema, él había comentado que creo que estaba en una firma de autógrafos y creo que un niño se acercó a decirle que lo admiraba y que le gustaba su personaje, entonces él fue lo que dijo, dice, este es el ejemplo que yo estoy dando, por eso fue que él decidió ya no volver a hacer la serie del Chema. Claro, y me dio en la torre a mí porque no hizo segunda parte y mi personaje no murió, entonces yo iba para la segunda parte más grande de mi personaje y dijeron, ¿qué crees? Ya no vamos a hacer la segunda parte, yo, ay Dios. Pero sí, por ejemplo, ese personaje, que tengan un poco más de conciencia a mis hijos y me vean disparando una metralleta y matando a una persona en ficción, no sé si sea fuerte para ellos, no sé si, a lo mejor por ese lado sí podría cuidarme en un futuro, pero de todo lo demás, como ellos crecieron en este ambiente, crecieron en este medio, como digo, mi esposa es actriz, cantante, yo conductor, actor, ya están acostumbrados, ellos nacieron en camerinos, han estado en escenarios, o sea, van conmigo de repente a las televisoras, como que ya saben de qué va, o sea, mi hija me ve en la tele y dice, ay mi papá, ¿por qué le dijiste esto a la otra señora? Pero no, al principio sí decía, ¿por qué si tienes a mi mamá? Y cosas así, pero van entendiendo conforme van madurando, ¿no? Como que ellos mismos van agarrando la onda de qué se trata esto. Por ejemplo, hoy en día mi hija dice que, fíjate nada más lo curioso que es, cuando le preguntas qué quieres ser de grande, yo pensé que te iba a decir, qué me iba a decir, quiero ser cantante, quiero ser actriz, y me dice, youtuber, órale, o sea, youtuber, ella dice, ¿dónde voy a estudiar para ser youtuber? Órale, pues ya le tengo que explicar, ¿no? Mira mi amor, pues así tal cual, o sea, un estudio que se llame cara licenciada en youtuber, pues no, no vamos a encontrar ahorita, no sé si en 10 años ya exista, ¿no? Pero, pues es lo que ven, creo que en China ya los están preparando para ser a menos influencers. Órale, eso, mira, qué interesante, y seguro viene para acá en unos añitos, ¿no? Porque es la nueva generación, es lo que viene, entonces, yo siempre pensé que mi hija iba a decir actriz y cantante. ¿No diste el grito en el cielo? No. No, mucha gente me ha dicho, no quieres que sea actriz, ¿verdad? O compañeros actrices o actores que tienen hijos que dicen, ni de chiste que mis hijos sean actores, no, 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 yo sí les voy a decir que estudien algo bien. Oye, pero también es una responsabilidad, porque yo lo veo ahora con, no sé, un ejemplo, Gloria Trevi, Lucero, que sus hijos están siguiendo sus pasos, pero también, a pesar de que puedas tener los contactos, lo que tú quieras, es una doble responsabilidad, ¿por qué? Porque si lo haces mal, van a decir, no, pues que porque el papá lo metió, la mamá lo metió, así que creo que el esfuerzo es del doble, por el hecho de que su familia, a lo mejor ya tenía una escuela dentro del mundo del entretenimiento, y para que, ahora sí no digan, no, por el papá está aquí, sino esforzarse ellos para poder salir adelante. Yo creo que es un arma doble filo, ¿no? Porque yo me pongo en sus zapatos y digo, si mi mamá o mi papá hubieran sido actores famosos y me meten a la industria, como dices, tengo más responsabilidad por decir, órale cabrón, ¿eres hijo de tal actor o tal cantante? Queremos ver, pues, que vienes de una dinastía. Como dices, si lo haces bien, dicen, claro, pues es que viene y su papá es así, lo haces mal, dicen, ¿cómo? Si es el hijo de tal, o sea, juzgado siempre vas a ser, y sí creo que es más complicado, muchos compañeros me han dicho, güey, pues es que qué fácil, pues su papá es tal actor, lo metió, su papá es tal, lo metió, pues sí, güey, un claro ejemplo que tengo ahorita de un hijo de un famoso cantante, por ejemplo, que no le llegó, pero sí se supo defender, fue entre Vicente y Alejandro, o sea, sí, pero ahora, yo lo que veo, no, o sea, no es crítica, pero de Alejandro Fernández a Alex Fernández, ahí la veo muy complicado, no sé a qué se deba, si es la actualidad, si es el tipo de música, no sé, mil factores, pero son pocas las dinastías o los hijos de famosos que sí llegan a un nivel importante como los papás, entonces yo creo que es un arma doble filo y qué difícil, acá en mi caso, yo lo que haría con mis hijos sería ayudarles a hacer lo que yo no pude hacer, abrirles las puertas que yo no pude abrir o que yo tuve que tocar. ¿Te gustaría que ellos sufrieran lo que tú sufriste? No, pero que ellos se enfrentaran a lo que yo debía haberme enfrentado, es decir, las puertas yo me las abrí solito, solito porque ni mi mamá se dedicaba a esto, ni mi papá, ni mi tía, ni mi nadie, yo estoy solo en este medio y en esta ciudad, poco a poco lo fui abriendo las puertas y los caminos, entonces, si yo ya hice ese trabajo difícil, le quiero inculcar a mis hijos, miren, es por acá, es por acá, no para hacerlos unos inútiles, ni no para no hacérselas difícil, simplemente para que no cometan tantos errores y no pierdan el tiempo que yo perdí, que tal vez, hoy en día, podría estar haciendo otro tipo de cosas, que no se sabe, ¿no? la vida es el efecto mariposa, o sea, también, aunque se me hubieran abierto otras oportunidades, quién sabe qué estaré haciendo hoy en día, entonces, yo creo que estamos en el punto preciso y en el lugar correcto. ¿Te arrepientes de a lo mejor no haber aprovechado esta oportunidad en el CEA, o sea, a lo mejor, como ahorita comenté, estarías en otro lugar? Fíjate que muchos años me arrepentí, muchos años, o sea, sí me daba topes en la pared, decía Dios, o sea, cuando andaba sufriendo, que literal ya, pues no tenía ni para pagar la renta, a veces ni para, no para comer, pero sí batallándole, ¿no? De que, ay Dios, ya me voy a regresar a mi ciudad, voy a regresar a mis estudios, voy a trabajar mejor de algo más normal, este, sí me arrepentía, decía, es que ¿por qué no me gradué del CEA? ¿Por qué no hice caso acá? ¿Por qué no hice, en vez de tomar alcohol, más ejercicio, en vez de esto, prepararme más, este, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? Pero creo que las respuestas se me fueron dando poco a poco con la vida, digo, todavía sigo en mi camino, estoy, tengo 35 años y todavía me quedan, espero otros 35 años de carrera y seguir haciendo más cosas, pero hasta ahorita te puedo decir que ya no me arrepiento de nada, porque gracias a ese camino he hecho lo que he hecho el día de hoy, o sea, he logrado lo que he logrado el día de hoy, me he desviado, he regresado, me voy, me alejo un poquito de la actuación, regreso, me voy a conducir, regreso, pero siempre estoy presente y, pues lo que me cambió, ahorita creo que lo habías mencionado, fue pues el cambio de ser padre, ¿no? De ser padre de familia, de los niños, todo esto me, me impulsó a ser como también más responsable. Se menciona de repente, hay una frase creo que, que dice que con la familia no hay que hacer negocios, sé que tú estás ahorita, eh, a cargo también de la producción de, de, en este caso de tu esposa, entonces, ¿qué tan complicado es trabajar en pareja? Fíjate que, eh, eso es algo muy chistoso y qué bueno que me lo dices porque estamos empezando como a, a sacar la música de mi mujer, yo le estoy ayudando con, con un poco la producción, este, un poco el contenido, pues estamos creando, ¿no? Tanto su, su nueva música, sus videos, todo, hasta ahorita, estamos haciendo una buena mancuerna porque tenemos roles distintos, es decir, ella es el producto, yo soy el productor, ¿no? Es como ella es el negocio, yo soy el que lo está manejando, no manejando al 100, pero creo que las, no chocamos en decisiones porque ella se encarga de un área y yo de otra. No sé qué va a suceder, ahora lo que viene, yo, yo he hecho muy buena mancuerna con mi esposa, me regreso un poquito porque cuando, a veces cuando como actor o como conductor no tenía trabajo, no tenía ingresos, a mí no se me cierra el mundo, siempre me pongo a hacer cosas, entonces mi esposa y yo hicimos un taller de actuación, el año, en el año 2018, más o menos, justo en Ciudad Juárez hicimos un tiempo, un mes nada más, fue un taller de actuación para niños de 6 a 12 años y otro grupo de 13 a 18 años, dos grupos, les poníamos, pues actuación, introducción a la actuación, ahí unos tenían más experiencia que otros y al final hacíamos una obra de teatro y pues estaba padre, ¿no? Porque nosotros, yo como paisano de Juárez, ella que viene de la Ciudad de México con su fama y con la experiencia y con todo esto, nos fue muy bien. Ahí fue la primera vez que trabajamos juntos y fíjate que trabajamos juntos muy bien, hicimos muy buena mancuerna, como que nos entendemos, yo soy más acelerado, ella es más tranquila, yo soy más atrabancado, ella es más, ella piensa mal las cosas, entonces ella me jala y yo, ella me jala para abajo y yo para arriba. Entonces creo que tenemos el equilibrio perfecto y confío mucho en que en esto de su nueva música nos va a ir re bien y sobre todo en los proyectos porque tenemos varios proyectos juntos que estamos empezando hoy en día. Te lo hacía esta pregunta porque bueno, lo hemos visto a lo mejor con Belinda, con Lucero, que sus mamás se han encargado de manejar su carrera, por eso te hacía esta pregunta si muchas veces, porque a veces comentan, dicen, no, es que el hecho de que su familia esté involucrada en el proyecto a veces no hace crecer al artista, ¿crees esa parte o no? Yo creo que es de cada quien, yo creo que es de la persona, como visualiza ahora sí que a su familiar, también hay mucho como el, has escuchado también que entre parejas, novios, esposos, hay competencia, lucha de egos, hay envidias, incluso en tu propia pareja y yo te puedo asegurar, o sea, yo te lo aseguro, te lo firmo y meto las manos al fuego también por mi esposa, entre nosotros no existe nada de eso, yo te puedo decir que tenemos algo tan mágico y tan padre que lo único que queremos es ver al otro triunfar, brillar, sobresalir, sí, la admiración, o sea, creo que esa es la base del matrimonio, nuestro matrimonio, la admiración y que jamás vamos a estar como ni compitiendo, ni lucha de egos, jamás, jamás, y te lo digo porque ya estuvimos juntos en un reality show, entonces, inseparables, entonces, yo creo que no, esto de que la familia trabaje juntos, sí puede pasar, a lo mejor me va a pasar con algún otro familiar, pero con mi esposa no nos sucedería esa situación de que no funcione, al contrario, creo que juntos hacemos iluminación, juntos hacemos una estrella tan grande que, bueno, brillamos ambos. ¿Qué más proyectos vienen? ¿Qué más te gustaría realizar profesionalmente hablando? Ahorita, comentabas fuera del aire que estás también con lo de los infomerciales. Así es, sí, fíjate que eso es algo muy padre porque me llegó, esto de los infomerciales en CB Directo, una empresa que, bueno, se conoce desde hace más de 35 años que vende productos por televisión, yo ahí juego dos roles, soy como conductor que nos llaman también voceros, que somos los que hacemos las menciones en vivo en todos los programas de todas las televisoras de Televisa de Azteca de Imagen, en los programas más importantes como Hoy, Venga la Alegría, Sale el Sol, entonces yo lo que hago, llego al programa y con el conductor principal hacemos una mención de cuatro minutos en vivo sobre la promoción del sartén, cómo funciona, o una licuadora, o un aparato para los pies, o unos tenis, todo tipo de productos, eso es lo que hago en mi día a día y ya trabajo sobre el proyecto, pero es una maravilla este trabajo, me cayó del cielo, lo amo y disfruto hacerlo tanto porque es como la combinación de lo que necesitaban, yo necesito una estabilidad económica porque soy padre, me gusta porque estoy a cuadro todos los días, estoy conduciendo, estoy leyendo un teleprompter, entonces creo que es la combinación perfecta que necesitaba este trabajo y es lo que hago y además los infomerciales, si le prenden en la madrugada a cualquier canal, voy a estar ahí anunciándoles algún producto, pero ya no en cuatro minutos, sino en una hora de programa. Ahora sí que a ti te pasa como, bueno, lo que hacía Televisa de Llamea, algo así. Exacto, somos como los de Llamea que estaba esta Raquel Vigorra me parece, también esta Bielka, Valenzuela, ellas iniciaron con el Llamea y yo de repente cuando termino una de estas menciones que ya, ya me quedan tres segundos, tengo que hacer el cierre, así que ya lo saben, llamen en este momento, pero Llamea y dije, ay me sentí Raquel Vigorra, Llamea. Padrísimo, sí, justo es eso, tal cual. Y fíjate, me estaban comentando porque tuve la oportunidad de platicar con quién fue, ay Dios mío, no me acuerdo si fue con Lili Brillanti, no recuerdo quién de las invitadas de la primera temporada justo me comentó que había adquirido sus tablas precisamente en este tipo de programas y dice, algo que nos ayudó bastante es en la agilidad, o sea, el poder improvisar. Exactamente, o sea, es algo que también le agradezco mucho a este trabajo y a CB Directo de las menciones porque a mí me da eso, agilidad mental, me da seguridad ante las cámaras, me da seguridad de hacer la televisión en vivo, que tú sabes que es dificilísimo cualquier error, solucionar al momento, que me gire la ardilla para si hay un problema darle la vuelta. ¿Algún momento trágame tierra en vivo? Híjole, sí me ha pasado pero gracias al colmillito que ya saqué, me la libré. ¿No te pasó como Pedrito Sola? No, no me he confundido de nombre, lo que sí me ha pasado es que muchas veces, no que nuestros productos leamos nuestros porque sigo siendo parte de esa empresa y espero por muchos años ser parte de CB Directo, algunos productos de tanto utilizarlos pues empiezan a fallar, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una batería que tenemos por ahí ni recuerdo el nombre, el mango se empezó a aflojar un poquito pero de tanto uso no de cocina sino de que súbelo, bájalo, llévalo para acá entonces empiezan a dañar, no es un uso que se le tiene que dar a un sartén, ¿no? Pero bueno, entonces yo tenía que hacer una prueba como de chocar el sartén y que se rompiera el convencional contra el de nosotros, entonces hago la prueba y fíjese señora vamos a chocar aquí los sartenes, ¡pum! y se me rompe el de nosotros, yo me quedo así mi ardilla, ¿qué hacemos David? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y al segundo digo, ah ya vio, este también es convencional, lo hice nomás para que vieran que no sirven los del súper, aquí tenemos el nuestro y así me la saqué y nadie se dio cuenta, todo el mundo me creyó y dije, güey, qué bueno, qué bueno que se me ocurrió eso, si no, ¿qué te quedas? Como por ahí hay uno también muy famoso de unos lentes que se le caen a alguien que irrompibles y se le rompen, ¿no? o sea, cada cosa que te sucede en televisión en vivo con este tipo de productos que tú tienes que decir que tu producto es el mejor, sí lo es, pero hay que saber manipularlo también, hay que saber hacer las pruebas y saber solucionar para el momento y sí justo, que uno que mencionas eso de que me ayuda mucho porque yo sí me invitan a conducir algo, a presentar algo, como que traigo, me siento calientito, pues no estoy oxidado, no estoy tan guardado porque pues diario lo hago, entonces, puta, me dan las tablas perfectas para seguir en esto. Mira, David, durante todas las entrevistas tenemos una sección que nosotros llamamos el regalo de la vida. Muy bien. En la cual le pedimos a nuestros invitados que traigan artículos o productos que sin duda alguna hayan marcado alguna época tanto en su carrera profesional como personal. Yo no he visto qué artículos traes, así que ahora sí que espero me sorprendas y nos platiques qué artículos traes el día de hoy. Híjole, mira. Un álbum mío, desnudo, no verdad, no es cierto. este álbum, fíjate, aquí viene la fecha 10 de enero del 2010. Ándale. Este fue el día que yo llegué a, no, que yo tomé el vuelo de Ciudad Juárez a Ciudad de México porque el siguiente día de este día, es decir, el 11 de enero del 2010, yo llegaba a mi primer día del CEA y este álbum, ah, mira, aquí estoy de chiquito, me lo dio mi mamá y mis hermanas como para, pues, desearme buena suerte que fuera mi amuleto, lo voy a pasar así rápido, aquí estoy yo de chiquito, aquí estoy con mi hermana mayor, aquí estoy yo solo, entonces cada uno, cada una de las fotos tiene su frase, lindo pescadito, mi mamá, porque ya sabes, no sé la chistosa, galancillo desde chiquillo y yo en poses así muy, pero al final de todas estas fotos y de todo lo que me pusieron, ponen una foto muy peculiar, ándale, mira, yo como usaba mi look ahí en Ciudad Juárez, muy juarense, muy juarense, todos me entenderán, me ponen esta foto tan peculiar que es de mi mamá, mi abuela y mi papá, ambos que, pues, ya no están aquí y me lo ponen mi mamá, mis ángeles, entonces imagínense cuando agarré este álbum y lo leí en el, en el avión, no, bueno, yo estaba hecho un mar de lágrimas, estaba a punto de regresarme y decir, paren ese avión, por favor, ya no me voy, pero fíjate que este álbum, ah, y cartas de mi mamá y de mis dos hermanas, deseándome, pues, éxito, buena suerte, que me cuide, que no me preocupe por nada y bueno, ya te imaginarás todo lo que dicen estas cartas, o sea, de tus hermanas, de tu madre y este, lo leía cada vez que me sentía triste, solo, desubicado, este, en esas, en esos días de resaca, de las pachangas infinitas, que te sentías vacío, que te sentías triste, y yo decía, a ver, ¿por qué estoy aquí? Agarraba esto, lo leía, veía las fotos, lloraba horas, y decía, claro, ya lo entendí, y lo volví a guardar. Entonces, este álbum para mí, este, creo que significa todo mi cambio de ciudad, todo mi cambio de carrera, cambio de vida, cambio de todo, y de aquí, gracias a este álbum, me agarré y por eso sigo aquí. Está viendo ahorita las fotografías, está el gordito de pequeño. Fíjate que una época, sí, una época estaba gordito, como que le entré rico a los burritos, a los burritos, a los de Villahumada, así es, mira. ¿No sufriste bullying? Fíjate que no, porque justo, o tú eras el que hacías bullying. Yo era el bullying, exactamente, yo le hacía bullying a los niños, y cuando estaba gordito fue una época como de un año nada más en cuarto de primaria, después me puse medio galancillo, y como que ya, pues ya las niñas tras de mí, Pero sí, mira, muy curioso, también aquí tenés el pelo. Rigotobar. Rigotobar, exacto, trae el pelo largo de su niño, veis, te da guapísimo, aquí estoy con mi papá, pero sí, fíjate, he vivido toda época, hoy en día también me pasa, de repente me pongo como bien gordito, y luego me pongo mamado, y luego me pongo flaco, y así, o sea, estoy cambiando todo el tiempo, pero sí, no sabes lo que este álbum hizo en mi vida, para mí. Importante. Sí, a ver, híjole, bueno, yo creo que este, la envoltura no le hagan caso, vamos a sacarla de chaca, esta esclava y este anillo, era nada más, esta esclava dice David, pero no es por mi nombre, es por el nombre de mi papá, mi papá también se llamaba David Anguiano, y estas joyas eran de él, y le encantaban, justo siempre las traía antes, antes de morir, siempre las traía, creo que no sé si murió con ellas, la verdad, pero estas joyas duraron mucho tiempo con mi mamá, y un día me dijo, sabes que creo que estas no me pertenecen, creo que yo no las quiero tener aquí, llévatelas, quédatelas, te corresponden aquí, y más que sea el valor de esto, porque eso no me importa, es como, pues que es una, son objetos, son dos objetos que mi papá compró, que los personalizó, que le encantaban, y que siempre los traían, yo no las uso, porque pues, sabemos, lo peligroso que es la calle, y pues la verdad es que sí son muy buenas, o sea, no las uso nunca, solo las tengo en mi cajón, pero son como mis amuletos de la buena suerte, de que siempre voy a estar, ¿Nunca los has usado con un personaje? Nunca, y creo que podría, podría funcionar para un personaje, ¿no? Sí, sí, qué buena idea me acabas de dar, y nunca, nunca los he usado, no los saco, o sea, creo que me los puse una vez en una boda, y dije, ay, no me veo como narco, entonces ya los dejé de usar, pero estos dos amuletos, para mí son mi protección, es decir, en vez de tener, yo soy creyente, o sea, no soy católico, soy católico, mal católico, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, hasta aquí, este, pero estos son mis amuletos, en vez de tener un crucifijo, o tener una medallita, o así, tengo esto que siento que es mi protección, que me protege a mí, y a toda mi familia, no importa, sí, ay, mira nada más, este Batman, este Batman me lo regaló Pablito, mi hijo mayor, que vive en Ciudad Juárez, este, es una relación, no le puedo llamar complicada, pero pues no es lo mismo, no crecimos juntos, no creció conmigo, este, él vive con su mamá en Juárez, yo vivo acá en la Ciudad de México, y lo veo cuando, no cuando puedo, sino cuando en realidad, no tengo trabajo, cuando puedo lograr ir para allá, estoy hablando de cuatro veces al año, yo a mi hijo, pues obviamente lo amo, lo adoro, es mi primer hijo, este, él nació de mi corazón, y, este me lo regaló, y él me dijo que este me iba a dar suerte, cuando me iba a, a un reality show, me dije, con este vas a ganar, y cuando te sientas triste, acuérdate de mí, entonces, imagínate, este Batman de mi hijo Pablo, es, es como lo que me recuerda, a él cuando no lo tengo cerca, que es muy, o sea, casi nunca está cerca de mí, yo solamente le hago, videollamadas, llamadas, voy a visitarlo, pero, día a día, no está conmigo como, como mis hijos, ¿no? Isabela y Pablo, que viven aquí conmigo, entonces, este muñequito, representa su presencia, en mi casa, y en mi corazón, el Batman, y este, este burrito, es de Isabela, mi hija, ella me lo regaló, ella decía que, cuando estaba más chiquita, ¿no? Siempre me decía, no puedes dormir, ¿verdad? Te da miedo, porque a nosotros nos gusta mucho el terror, y así yo, sí, me da miedo, ten, agarra este burro y abrázalo, se te va a quitar, así toda tierna, imagínate, entonces, este burro, este, me recuerda a ella cuando, cuando de más chiquita, digo, tenés seis años, pues me daba miedo, me lo daba para, porque decía que este burro me iba a cuidar, de hecho le decía, bullo, porque no puede ser burro, entonces decía, ten tu bullo, abrázalo, entonces, pues bueno, este burrito, este y este me acompañaron a inseparables, porque, imagínate, me fui tres meses, sin comunicado, sin celular, sin cartera, sin nada, sin saber cómo estaban mis hijos, no existía Leo, mi bebé, de ahorita, entonces, ellos dos me acompañaron en el reality, y significan mucho para mí, más que yo le dé valor a las cosas, son los recuerdos, ¿no? y este, los momentos que se vivieron, exactamente, y pues Isabela para mí, o sea, bueno, pues todos los padres lo van a saber, pero ser mi niña, este, mi, es como mi compañera, crecimos juntos, en el aspecto de que, mi esposa estuvo en un, en un, este, musical que se llama Cats, ok, sí, de Gerardo Quirós, y se fue de gira mucho tiempo, nuestra niña tenía dos años, y yo me quedé con ella dos, no dos años consecutivos, pero dos semanas solos, y lo regresaba mi esposa, y luego una semana solos, entonces yo la crié, o sea, de los dos a los tres años, prácticamente fuimos ellos solos, fue también una etapa de padre, y difícil para mí, porque, pues esta onda del, que hoy existe todavía del machismo, ¿no? de que no, no, los hombres no cuidamos a los niños, solo las mujeres, y los hombres trabajamos, yo no creo en eso, ¿no? Entonces quedarme con mi hija, tanto tiempo solos, hicimos como una conexión muy, muy fuerte, que, que, bueno, sigue todavía, o sea, esa conexión entre ella y yo, es tan fuerte, que bueno, cada vez que la hablo de ella, hasta se me hace un nudo en la garganta, De mi hija. David, si tuvieras la oportunidad, y un productor se acercara a ti, y te mencionara, David, queremos hacer la historia de tu vida, y te dieran a elegir, la primera escena, con la que abrirían esa serie biográfica, o esa película, ¿cuál sería la escena, con la que sin duda alguna, tendrías que abrir esa película, que ha sido lo más que te ha marcado en tu vida? Híjole. Yo creo que, para hacer un teaser, de lo que van a ver en mi serie, ay Dios, tengo tantos momentos, Dios, pero es que también te podría decir, la unión con mi esposa, por ejemplo, este anillo, pues es el anillo de bodas, me casé en Tuxpan, Veracruz, en el 2019, claro que mi boda fue encantadora, padrísima, este, todos se la pasaron re bien, se pusieron hasta su madre de pedos, o sea, todos se la pasaron re bien, en mi boda, pero no creo que ahí fue el momento mágico, donde nos unimos, porque mi esposa y yo nos unimos, desde mucho antes, ¿no? Yo creo que fue, yo creo que podríamos abrir, en el momento, en el que me dice mi mujer, que está embarazada, de Isabela, porque mi reacción, porque mi reacción fue, me gustaría que un día se los platique, ya cómo fue mi reacción, pero fue épica, fue épica, y ese sí fue como el parteaguas de mi vida, como le dicen los, los papás, como si yo no fuera, ¿no? Agarrar la onda, agarrar la onda ya, entonces yo creo que, si hicieran la historia de mi vida, y tuviéramos que poner un teaser, de un adelanto, de qué es lo que van a ver en toda la serie, es el cambio, cuando ella me dice, pues sí, sí estoy embarazada, pum, y caen en mí, ¿no? Entre felicidad, confusión, miedo, todas las emociones juntas, resumidas en mi cara, y en mi expresión, yo creo que sería esa. Así que una historia de amor, ¿podría? Sí, claro, una historia de amor, totalmente, no, es que yo, yo soy amor, soy amor totalmente, tengo un carácter fuerte, bueno, fuerte, ¿a qué le puede llamar fuerte? Acabo de ver ahí un, un japonés o un chino, no sé quién está dando una plática en español, no sé si lo han visto, que dice, mira, ese personaje de allá, ese señor, tiene el carácter muy fuerte, que dicen, ese señor tiene el carácter muy fuerte, ¿cuál? Ese viejito que está así, no es cierto, ¿cómo va a tener el carácter fuerte? Velo, mira, empújalo para que veas, y llega, lo empuja, y que nomás el viejito se hace así, y no dice nada, vuelve a empujarlo, vuelve a empujar, y no dice nada, le dice, ¿ves? ¿Cuál carácter fuerte? Ahí está, controla su temperamento, tiene un carácter fuerte, las personas que dicen, de carácter fuerte, no vas a ver al típico, enojado, gritándole a todos, eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil, porque no controlan su temperamento, qué interesante, ¿no? O sea, no la había visto de esa manera, pero es cierto, entonces ya no sé ni qué decirte, si soy de carácter fuerte o no, pero no, tal vez soy de carácter débil, no sé, no sé cómo lo quieran ver, cómo lo quieran descifrar, pero, pero sí, o sea, siempre, la historia de mi vida siempre ha sido amor, o sea, sí soy, no te puedo decir enamoradizo respecto a parejas, pero sí me enamoro de las personas, en todo, de los compañeros de trabajo, obviamente pues mi esposa es mi adoración, puta, o sea, estamos más enamorados que nunca, pues de mi madre, de mis hermanos, o sea, yo sí me gusta como emanar amor, aunque no parezca, por mi manera de hacerlo. Así que, David, ¿qué más proyectos vienen? ¿Qué más tienes planeado, además de todo lo que estuvimos hablando? Híjole, bueno, seguimos, seguiremos en las ventas, en los infomerciales, este, vamos a empezar un programa nuevo, estarán, chéquenla en mis redes sociales con mi esposa, justo, va a ser de parejas, entonces lo vamos a conducir, mi esposa y yo, vamos a tener invitado, va a estar padrísimo, pronto le estaremos avisando, y seguiremos con la música de mi mujer, yo la seguiré apoyando, seré como el esposo de Yuri, que está con ella siempre, y bueno, hacemos muy buena mancuerna, pero para este año. ¿No van a cambiar de religión? No vamos a cambiar de religión, seguiremos en el catolicismo, ok, y bueno, también por ahí, estamos empezando a impulsar a Isabela, a nuestra hija, con esto que te mencionaba, que es youtuber, entonces vamos a empezar tal vez con su canal, pronto también les estaré avisando, para que le echen un ojito, está muy chistosa, es muy ocurriente, dice cada tontería, que bueno, de repente me saca de onda, te va a sacar canas verdes, exacto, si ya tengo canas blanquitas, ahora se van a convertir en verdes, ahora sí que vas a pagar todas, todas las que hice, ya las empecé a pagar, pero me va a ir peor, vas a ver, pero en esas andamos, ¿eres papá celoso? Sí, sí, claro, soy esposo celoso, y papá celoso, esposo celoso, claro, sí, por supuesto, y me dicen, es inseguridad, sí, soy inseguro, está bien, pero por qué voy a mentir, no, por qué voy a decir, no, no, es que, no, soy celoso, soy inseguro, claro, o sea, lo acepto, lo acepto, no lo niego, y sí, soy celoso, te fijas que la vida es un karma, te va a hacer pagar, y luego, bueno, te tocó una mujer, dobles, triples, y bueno, va a ser un tormento, pero lo voy a disfrutar, vas a ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto que lo disfruto, ¿cuánto te digan, suegro? no, hombre, imagínate, órale, ahora sí que me va a salir lo juarense, cabrón, órale, no, 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 qué miedo, pero sé que algún día va a suceder, vamos a ver, ojalá ya mi terapia haya avanzado mucho, la que estoy tomando, porque de aquí a, ¿cuántos años? mi hija tiene seis, ¿cuándo crees que llegue un cabrón a decir suegro? Unos diez años, no, no, imagínate, no, ¿sabes qué? Ya me voy a terapia, porque si me agarran como estoy ahorita, capaz de que zapeo al chamaco cabrón, imagínate, vas a ser abuelo, ándale, a lo mejor ahí se me doblan las patitas, fíjate, ya es que así pasa, como que de papás, de papás son cabrones, y ya se vuelven abuelos, y ya se les doblan las piernitas, y ya se vuelven tiernos, así me va a pasar, yo creo que sí, yo creo que sí, David, quiero agradecer enormemente, tus redes sociales están apareciendo en pantalla, y ahora sí que esperamos tenerte para la tercera temporada, que vengas y hables acerca de este nuevo proyecto que traen ya con tu niña, y en este caso también con tu esposa. Encantado, encantado, muchas gracias. ¿Reality shows? Híjole, sí, justo, bueno, no puedo decir mucho, porque ya sabes, por dos razones, una, porque se ceban los proyectos a veces cuando los dicen y ni siquiera están todavía firmados, y dos, porque, pues no es seguro, tampoco, entonces, si hay en puerta un reality show por ahí muy interesante, si estará avisando por supuesto. Cocina, deportes extremos, por ahí, por extremo, va por cosas extremas, me encantaría hacer uno de cocina, ¿en México o en Estados Unidos lo vas a hacer? Me parece que se filma, se graba en Estados Unidos, pero se transmite acá. Bueno, sé que últimamente no están grabando en Estados Unidos, cada vez se los llevan a Colombia, por ejemplo, los inseparables lo grabé en Colombia, lo grabamos en Colombia, ya todo es fuera, pero vamos a ver, ojalá si concluya este reality show, por supuesto que me encantaría volver para hablar del nuevo programa. ¿Pero tú solo? Sí, no, yo solo, creo que ahorita no nos iríamos los dos, por el niño y porque sí fue, o sea, fue una gran experiencia, pero no dejar todos los dos celulares y parar la vida fue. ¿A tu esposa la dejarías que entrar a un reality show? Depende de qué. ¿Cómo que depende de qué? O sea, si es de cocina, de postres y así, pues sí, si es de deportes extremos también. Casa de los famosos, algo así, ¿no? Fíjate que Casa de los famosos, sí, porque sí. ¿A qué no la dejarías, pues? Ay, pues a estas, no me importan las mamadas de, perdón, corte, a las tonterías esas que pasan, no, a los Shore, todos los Shore, la venganza de los, no, que enamorándonos, que, pues no, no, está casi una mujer casada, está conmigo, que se vaya a hacer otras cosas padres, pero es, no, y lo digo jugando, pero es en serio, creo que a nadie de los que tenemos pareja, nos gustaría que nuestra pareja, pues vaya a algo donde se pueda exponer, aunque tú confieses en tu pareja, pero algo en lo que esté expuesto en eso, dices, güey, ¿para qué le mueves? Nuestro matrimonio está bien bonito, redondito, así a gusto, ¿para qué le mueves? Están bien feos. Sí, aparte, lleguen a uno, está cañón, no, pero fíjate que, que sí, claro que me encantaría que hiciera realities de todo, de cualquier cosa, de música, de cocina, de deportes extremos, o sea. ¿Cómo la ves tú, o cuál es tu admiración hacia ella, o sea, en su profesión, cómo la admiras como? ¿En su profesión? Híjole, yo un día le dije, no sé qué me gusta más, si tu voz o tu manera de actuar, porque las dos se me hacen excelsas y perfectas, me dice, ay, no seas payaso, pues chiveándose, no, pero le digo, es que es real, te veo actuando y digo, ay cabrón, qué buena actriz, te veo cantando y digo, es que cantas como Los Ángeles, es dramática cuando se enoja. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es muy razonal, o sea, yo, tú eres el dramático, yo soy el dramático, yo soy el sentido, yo soy el celoso, yo soy el que le hace pedo, yo soy la morra en la relación, ella es el vato, te lo juro, güey, soy una morra, o sea, yo siempre estoy sentido, siempre estoy de, ay, es que tú, sí, sí, lo acepto, pues así soy, pero tenemos una balanza y tenemos el yin yang perfecto. ¿Por qué no me llevaste flores o algo así también? Sí, sí, o sea, yo pensé que me ibas a decir esto y pues no, soy una niña en ese aspecto, pero está padre porque ya adoptamos nuestros roles, cada quien ya adoptó el rol de, como el hombre en una relación así de que no, pues. A ver, ¿qué día es su aniversario? A ver si es cierto que te sabes de fecha. No, claro, ¿aniversario de qué? De casados. De casados el 23 de noviembre. Ah, es más, te puedo decir cuándo nos dimos el primer beso. Oh, my God. Y cuándo. A ver, a ver, fechas. El 21 de junio del 2016 nos dimos nuestro primer beso. Ok. El 26 de junio, o sea, cinco días después tuvimos un encuentro. Ok. Ok, ya sabemos las fechas porque la vamos a tener también en otro de los programas. ya vamos a ver. No vas a ver. Y mira, yo no le voy a decir nada para que veas. Ella no va a saber. Sé perfectamente cuándo nos casamos, cuándo tuvimos el primer beso, cuándo hicimos. Primera Vez Cosas Padres, como ya saben. Este, ¿qué más fechas tengo? ¿Dónde se conocieran? ¿Dónde? Esa es una historia padrísima que, si tenemos tiempo te la cuento, o si un día estamos juntos te la contamos de peapa, pero te voy a dar un adelanto. Yo era su fan. Ajá. Yo vivía en Juárez. Grupi. ¿No? Sí, no tanto, no tanto. Yo vivía en Juárez y yo veía las novelas. Ajá. Amigos por siempre, Aventuras en el Tiempo, Cómplices del Rescate. Yo las veía como todos los niños de México, ¿no? Pero la que más me enganché yo fue Aventuras en el Tiempo. Entonces, yo veía y ella cantó una canción que se llama Sabes, que justo la remasterizó y la cantó ahorita, y justo están todas las plataformas de Spotify, Sabes, de Naidlin. Y la cantó y se la cantó un personaje que se llama Narciso, otro niño, ¿no? Entonces yo la vi y dije, guau, esa niña me encanta. Todo el mundo va, va por Belinda, y cae Belinda, Belinda. Sí, sí, agárrense, déjense a Belinda y se las dejo, ¿no? Yo recuerdo con Naidlin, me encanta. Y un día mi mamá me llevó a la Plaza de Toros de Juárez, cuando existía la Plaza de Toros, que ahorita está en un centro comercial, y fui a verla. Y yo nomás le veía a ella, así no le decía, ay, qué bonita niña, yo tenía 12 años, ella 13, es un año mayor que yo, perdóname, mi amor. Sí, aprovechó de ti. Te aprovechó y me agarró chavito, oye, pues, ¿qué onda? Yo estoy inocente chiquito, pero bueno, a saltacunas, le digo, me imagino. ¿Verdad? Entonces, pasaron los años, y me la encuentro aquí en Televisa, cuando vengo a lo del CEA y así, y la conozco por amigos en común, y yo, si es ella, no manches, o sea, qué diferente, yo ya estoy más alto que ella, ella está tan hermosa, y así, amigos en común, amigos en común, amigos en común, y nos saludábamos, siempre me gustaba, pero ella siempre tuvo novio, y yo siempre le decía a mis amigos, güey, es que está hermosa, me encanta, y me dicen, güey, tiene novio, y ya se va a casar, yo creo, y yo, bueno, pues ya, le doy vuelta a la página, y ya, nos topamos después en una obra de teatro, y me dijo, ya no tengo novio, y le dije, ah, ya no, venga, y listo, te la resumí, pero pasaron muchas cosas en todo eso. Así que, la vamos a tener en entrevista, y la vamos a hacer las mismas preguntas. Órale, me encantaría, y vamos a ver quién sí contestó bien, y quién no. Y quién mintió. Y quién mintió, exacto. David, muchísimas gracias, redes sociales estarán apareciendo en pantalla, y ahora sí que te deseamos el mejor de los éxitos. Y ahora sí que llame ya. Llame ya, ahora sí que llame ya, gracias a todos, y gracias, gracias por la invitación. Y nosotros continuamos aquí, en Famoso Sin Censura. Gracias.